Bienvenidos a la Guía para Gobiernos Regionales y Locales sobre Asociación Público-Privada en América Latina. Capítulo 6. Riesgos. En este vídeo detallaremos los riesgos más habituales en las APP y quién es el agente más adecuado para asumir el riesgo en cada caso. Riesgo de expropiación o perdial es el riesgo vinculado a la obtención y disponibilidad de los terrenos. Este riesgo suele ser asignado a la administración, especialmente cuando las valoraciones finales de los terrenos pueden alejarse mucho de los valores iniciales. El riesgo de diseño es el vinculado al diseño definitivo del proyecto, generalmente a partir de un anteproyecto realizado por la administración. Se asigna al operador privado con el objetivo de que pueda introducir elementos innovadores que mejoren la eficiencia en las tareas de construcción-operación. El riesgo de construcción depende de la ejecución de la obra civil. Suele asignarse este riesgo al sector privado. En proyectos con riesgos geológicos elevados, como por ejemplo túneles, este riesgo puede compartirse. Otro riesgo que podemos encontrar es el de explotación, asociada a la operación de la infraestructura. El riesgo de explotación es asignado al concesionario privado, ya que este es el experto y quien dispone de know-how en la gestión de la infraestructura. El riesgo de demanda es el relacionado con el uso del servicio por parte de los ciudadanos. Este riesgo se puede asignar al privado siempre que éste tenga capacidad para generar demanda. En caso contrario, debe ser asignado al sector público. El riesgo de la obtención de los recursos económicos para llevar a cabo la obra y la futura explotación se conoce como riesgo financiero. Este riesgo también suele ser asignado al operador privado, quien es el encargado de conseguir recursos económicos. La administración puede avalar o conceder garantías para que el concesionario pueda encontrar financiación. El riesgo de inflación es aquel asociado al cambio en el valor del dinero. Este suele ser un riesgo parcialmente asignado al sector público, pues el sector privado no debe asumir completamente un riesgo sobre el que tiene limitada capacidad de gestión, especialmente en largos periodos temporales. Las tarifas pagadas al concesionario se pueden actualizar para mitigar el coste de la inflación. También encontramos el riesgo de tipo de cambio. Este riesgo depende de la variación en la cotización de la moneda doméstica respecto a otras monedas. Suele asumirlo el operador privado cuando existen instrumentos financieros para cubrir el riesgo. El gobierno puede reducir el riesgo transferido al privado y, consecuentemente, su coste pagando parte del proyecto en moneda extranjera. El riesgo político es el que se deriva de cambios parlamentarios o políticos que pueden llevar a cambios en las condiciones del contrato. Suele ser un riesgo asumido por la administración. El riesgo regulatorio es el vinculado con los cambios en las leyes o cambios en las condiciones iniciales bajo las cuales se desarrolló el proyecto y también suele ser asumido por la administración. Riesgo ambiental. En este caso, el riesgo se relaciona con el incumplimiento de la normativa ambiental. Este riesgo suele asumirlo el operador privado. El riesgo social es el que se deriva de desacuerdos sociales entre diferentes grupos de un mismo entorno geográfico y que pueden verse afectados por el proyecto. El riesgo suele ser asumido por la administración. Otro riesgo más es el de inversiones adicionales que encontramos cuando aparecen sobrecostos en los proyectos. En este caso, el riesgo es asumido porque ha generado el sobrecoste. Y, finalmente, el riesgo por terminación anticipada del contrato, lo que puede acarrear una desvinculación del operador privado respecto al proyecto. En este caso, el riesgo es asumido por la parte que provoca la desvinculación. Si quieres saber más sobre asociación público-privada, mira el siguiente vídeo o visita la web www.ercioteca.caf.com ¡Gracias! ¡Gracias!